Así seguimos, el pueblo carismático, gozoso a esta hora todavía, que ese fuego del Espíritu Santo. Mire, puede ser que yo no haya invocado al Espíritu Santo, yo me siento con ese gozo, porque somos carismáticos. Y como carismáticos que somos, nos gozamos y estamos en todos los lados. Así que vamos a conocer nuestra agenda de la semana, comenzando este sábado 26 de noviembre, en la diócesis de San Pedro de Macorís, a las 6 de la tarde, en la parroquia San Pablo. Una eucaristía, pues, con la oración por los enfermos y por la familia, presidida por el reverendo padre Apolinar Soriano. Claro que sí, claro que sí. Y mañana, la gente del equipo C de Quinto Centenario, de 3 a 5 de la tarde, en la parroquia San José, un retiro para las familias, familias superando barreras, se llama este retiro. De 3 a 5 de la tarde, parroquia San José. Así es, y mi gente de San Pedro, la diócesis de San Pedro, a partir de las 2 de la tarde, mañana, sábado 26, un retiro de crecimiento espiritual. Parroquia Buen Pastor, así que todos los hermanos de San Pedro, tempranito, a partir de las 2 de la tarde. Bueno, señores, atención, esta gran quermés que tenemos también con comida, un pasadía desde las 7 de la mañana, eso es, en la sede de Villamella, en Los Guaricanos. Así que no se pueden quedar, está gran quermés, están todos invitados. Esto es en la entrada de Buenavista Segunda. Claro que sí, Buenavista Segunda. Y la gente del equipo sede Oriental Sur, mañana, desde las 8 de la mañana, no, no es mañana, es pasado mañana. Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en el multiuso, van a estar ahí haciendo un retiro, ese es un retiro que se va a celebrar en la zona Oriental Sur, eso es en el multiuso, La Esperanza. Ese es el retiro de Adviento, esperando con esperanza. Sigo con las personas de San Pedro, los hermanos de la diócesis de San Pedro. A partir de las 3 de la tarde va a haber un encuentro entre los alumnos y los maestros de la escuela. Así que todos los hermanos de San Pedro, en la zona San Pablo, ya saben, a partir de las 3 de la tarde, todos a celebrar como hermanos. Cómo no. Atención, atención, a las 7 de la noche, el día, más bien jueves primero de diciembre, a las 7 de la noche, en la Catedral San Pedro Apóstol, la conferencia con el tema, atención con este tema que está interesante, las tentaciones en la familia de hoy por Saulo Hidalgo, iniciando con la Eucaristía. Oigan, qué bueno está esto, señores. Una bomba, una bomba. De verdad que nosotros vamos a darle las gracias, sobre todo por esta agenda que tenemos, así que nosotros estamos siempre trabajando y para que ustedes se motive también y arranque para cada una de las actividades que aquí anunciamos. Claro que sí, claro que sí. Usted recuerde que este es el programa oficial de la Renovación Carismática Católica y la Renovación Carismática Católica tiene su casa en la Gaspar Polanco número 60 y ahí en la Gaspar Polanco número 60 usted puede ir los miércoles y los viernes porque tenemos el Ministerio de Oración y de Liberación desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esto es por orden de llegada, pero usted puede llamar al 809-567-7777 y comunicarse con nosotros. Ministerio de Oración y Liberación miércoles y viernes por orden de llegada en la Casa de la Renovación Carismática. Así es, Richard. Y qué bueno que recordaste que tenemos una casa. En esa casa también se da acompañamiento espiritual. Lunes, martes y jueves, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero, pero, deben de hacer cita porque realmente son muchas las personas que nos visitan. Así que ya saben, lunes, martes y jueves a partir de las 10 de la mañana en la Casa de la Renovación estamos dando acompañamiento espiritual. O sea que todos tenemos una casa en la cual podemos asistir a nutrirnos, en la cual podemos asistir a que el Señor nos renueve y por qué no también a liberarnos. Sí, quiero confirmar, y discúlpame Celina, quiero confirmar el teléfono, que ahorita lo dije un poquito rápido, es 548-809-548-7777. Para hacer sus citas, puede llamar a ese teléfono de 85... 809-548-7777. Así es, correcto. Y de verdad que muchísimas gracias, sobre todo, muchas bendiciones a todas esas personas que ya nos dicen que nos sintonían, se nos ponen en sintonía, a Doña Julia ya en los Minas, a todas las personas que nos dicen ya en la calle, de que están en sintonía con Alabanza TV. Claro que sí. Porque no despegan el canal 41 y dicen, no, pero espérate, este programa llegó para quedarse a Alabanza TV. Así que un montón de bendiciones. Mira, que el Señor le manda desde aquí con mucha alegría. Valerio, en la fe, en Sánchez la fe, siempre nos manda saludos, nos felicita siempre. Pero los hermanos, sí, los hermanos de las diócesis también, de cada uno de las provincias que están en sintonía también. Claro que sí, si ustedes se van a poner a saludar, entonces el programa de Halloween llegó, aunque ustedes no lo crean, llegó hasta Nueva York y hasta Miami. Recibimos mucha retroalimentación a través de las redes sociales. Ustedes quieren dar un aplauso de él. Claro, vamos, porque la gloria es para Dios. Claro que sí, un saludo por allá a Víctor Manuel y a Joan en Miami también, que recibimos mucha retroalimentación. Yo no me puedo ir sin saludar y felicitar a mis hermanos de Cristo Rey. Estábamos celebrando la fiesta de Cristo Rey, y la semana, en el transcurso de la semana, el domingo pasado. De manera que un saludo también para todos los hermanos de Cristo Rey, que siempre están en sintonía en Alabanza TV. Y recordando las comunidades, disculpa nuevamente, Selena. No, no, también no hay problema. Estoy emocionado. Claro. Recordando las comunidades, vamos también a recordar la comunidad de Puerto Plata, y que estamos en oración por ellos. Permanente. Oración permanente, tenemos una cadena de oración a las nueve de la noche todos los días. Si usted puede unirse, bienvenido sea. Vamos a seguir orando por la gente de Puerto Plata. También por la gente del este, que está comenzando a llover mucho. Va a seguir lloviendo, señores. Se anuncia también un frente frío por aquí. Así que, si usted no tiene un abriguito, vaya comprando. No le digo de una calefacción, porque el fuego no va a ser tan fuerte. Pero vaya preparándose. Y vamos a seguir orando por nuestra gente de Puerto Plata. Muchísimas gracias, sobre todo a Dios. Gracias también a todas esas personas que vienen de distintas parroquias a interceder. Porque recuerden que esto no lo hacemos solos, siempre la intercesión de Dios. Así que muchísimas gracias a los que vinieron de la parroquia. María Auxiliadora, gracias por asistir cada semana uno de diferentes parroquias. Gracias a todos esos hermanos que siempre se han mantenido en sintonía. Cada viernes, la gloria sea para Dios y que la pasen bien. Claro que sí, claro que sí. Seguimos en Alabanza TV. Bye, bye.